Continuamos con más noticias, la ampliación del turismo en Cuba ha marchado pareja con una apreciación que va más allá de las conveniencias económicas. Para muchos pobladores de la isla hay marcada diferencia en el trato con los extranjeros de quienes opinan que viven beneficiados por las preferencias. Desde la década de los 90 el turismo en Cuba se incrementó considerablemente al punto de ser hoy uno de los renglones principales de ingresos de divisas en el país. Con el turismo las relaciones cubanos extranjeros se ampliaron y los extranjeros, a decir de muchos cubanos, han ocupado un espacio preferencial dentro de la sociedad. ¿Piensan que existen diferencias en Cuba en el trato entre cubanos y extranjeros? Sí. ¿Por qué? Porque a los extranjeros lo tratan mejor que a nosotros los cubanos. Todo igual. Ahora mismo uno va a un restaurante y llega un extranjero y siempre nos ofrecen para extranjeros que para Cuba. Los extranjeros tienen posibilidades que algunos de los cubanos no tienen. Los extranjeros se sientan y andan como quieran y no le piden carnet donde esté sentado no sucede nada. ¿Y por qué no se lo piden al extranjero? Porque bueno, porque yo soy de aquí, la que no es de aquí. Porque Cuba, Cuba no es igual que el extranjero. O lo que es peor, sentirse tratado con nimiedad ante la presencia de un turista. Tú vas a un lugar y pues no, no puedes entrar. No, ¿por qué? No, porque ahí es un extranjero, no, tú sí puedes entrar porque eres extranjero. Aquí se dice que uno es libre, aquí uno no es libre de nada. A ti te cojan una piscina maradera o una playa y te dicen que él está jinetiando. Yo voy a baradero con un amigo extranjero y el policía me pide carnet, aunque yo no me dedique a eso. Nada más que porque mi cara él nunca la ha visto. Y me pueden meter a la presa, en lo que el palo va allí y venga, que vengan. ¿Entonces te sentirías asediada, no? Me siento asediada, si aquí no dejan hacer nada. Cualquier lado que tú vas, tú puedes entrar en el show, no puedes entrar en el show. Quédate en ello para que tú veas. En el caso de un sitio, en el estado de un estado. El trato preferencial o discriminatorio también se traslada a las instalaciones turísticas. No necesito ninguna diferencia, tratamos a todos normales iguales como usuarios. Bueno, es que usted lo ve en la divisa. Cuando usted va a un lugar de moneda nacional, hay un trato en divisa. Al preguntar sobre qué amigo prefieres, si un cubano o un extranjero, la mayoría abogó por sus coterráneos.